Está grabando y está grabando Bueno, ya ha grabado. Bueno, vamos, ya vamos, jugando a la cosita. Y aquí vamos. Vamos en el nivel 2. ¡Ah! A ver, otra vez. Llega el 1. Llega el 1. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto que es nivel 1! Ya llegué. Al 2. No vas a poder llegar al 2. Pero ya llegué al 2. Digo al 3. Y voy a llegar al 93. ¡Ah! ¡Ya me lo pague! 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 ¡Eh! ¡No me deje! ¡Eh! Es un truco, mira. ¡Eh, mi cuanio! ¿Cómo va ahí? ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Bili! ¡Espera, ve! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Vamos arriba de la cama! ¡Abaja, abajo! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal!